Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, y si es por miles y toda la semana Se hace la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara Ya será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré bastar Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP, modelo como Javi Invista como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en Rit A veces la rola y la wit Una estrella pues no chinga como Rayleigh Reed Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas Dos quieren besarle la boca Mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas Dos quieren besarle la boca Mírala como se toca Que riendo es que me provoca Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Prende, pasa, dime qué pasó Prende, pasa, dime qué pasó Dime qué pasó Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas, 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 locas locas, 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 locas Suba el orneo, la paciencia Bad Bunny Boy, ba-ba-ba Bad Bunny Boy, ba-ba-ba Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte Te doy lo que quieras, mi voz cuando canto También lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después de ella te llegamos, Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesa Estamos pa' pasar la vida completa Tantas autos y diamantes Tantas autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Si tú me das de todo lo tuyo, baby Mataría por esto y me arriesgaría por ti, no mal Aunque me cuente el banco, no hayan dinero Todo será fácil si te pones pa' mí, no mal Esto me demoré pa' que no seas todavía Cuando me trataba como todo un pendejo Y mírenos, ya quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' bien Estás en mi mente babesita todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema te lo admito, si no estás me debilito Cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito, me tienes loco loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti J-Lo J-L J-L Papi Juancho, mamacita I got bitches on my side, I got hoes on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah I got bitches on my side, I got hoes on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah Fuck those bitches, they all talking all the day, all the night I will leave the fucking hate, I will leave it on their side You will never find another one Like me, you won't get the fun Never find another one, ha, yeah You will never find another one, believe me You will try to find another secret reason Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can just leave me I just sold my soul I just sold my home I just gave you my soul And I made you my home I got bitches on my side, I got hoes on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah I got bitches on my side, I got hoes on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah Fuck those bitches, they all talking all the day, all the night I will leave the fucking hate, I will leave it on their side You will never find another one Like me, you won't get the fun Never find another one, ha, yeah You will never find another one, believe me You will try to find another secret reason Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can't just leave me I just sold my soul I just sold my home I just gave you my soul And I made you my home Oh, 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 oh Oh, 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 yeah, yeah Que pares de sufrir esto todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdó Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustaba Hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeahHola, yeah, 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 yeah Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Debo y me arrepiento Porque cuando volví al muelle era muy tarde Se llegó el momento Solo he reído en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Maluma baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quieras Yeah Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah 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 Ey Qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey Qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tiene ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tiene ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey Qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey Qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no lo recuerdo Pero esta noche me lo aprendo Acércate 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 un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey 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 Qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerdo